En la historia, periódicamente aparece un elemento que es el que yo llamo el gran perturbador. ¿Qué es Podemos? Es el gran perturbador. La gran sorpresa en España llegó de la mano del recién nacido Podemos. Bueno, en España ha nacido una nueva fuerza política. Vamos varios meses de sorpresa. De Podemos incluso, que es el partido de moda ahora. Con lo que soy, estoy con la gente que vota a Podemos. Un ejercicio de demagogia de los que hacéis en Podemos. Si gana Podemos y tal. Un profesor llamado Pablo Iglesias. No va a salir Podemos. Salimos a ganar. Y de eso tienen miedo. Para follar hay que desnudarse, pero para ligar hay que vestirse. ¡P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. Gracias.